¡Adiós! 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 Un abrazo protector Por la nieve al valor rebot Y ese bar de tan bellísimo Que sueño que viví Que la vieja la va Y la llama a tu ser Que adoró tu razón A que no lo recuerdo La canción que escuché Una vez en diciembre ¡Adiós! 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 ¡Adiós!